Bueno, hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento, estoy acá con el piloto Mauro y el día de hoy vamos a hacer un videoblog de cómo ir a Barcelona, pero no cómo ir a Barcelona de cualquier forma, no, no vamos a hacer cómo ir a Barcelona Vamos a hacer un vlog de cómo ir a Barcelona en Black Black Car Black Black Car, una aplicación que te lleva gratis Uy, qué loco, ¿no? Pero mirá que maneja Nosotros vamos a hacer Claro, nosotros vamos a hacer Black Black Car, así que vamos a ayudar personas, vamos a ayudar personas que consumen este tipo de aplicación ya que nosotros no lo consumimos habitualmente Carpooling Como queremos saber cómo es realmente la experiencia, cómo funciona, haciéndolo nosotros mismos no servía y es por eso que vamos a hacer los Black Black Car y preguntarle la experiencia a sus propios usuarios Así que no te podés perder este video, vamos con un nuevo videoblog Erratas, me acaban de decir que dije gratis, no, esta aplicación no es gratuita Ellos van a pagar por este Carpooling, o sea, van a pagar un precio razonable para transportarse a la ciudad donde quieren ir Ahora mismo vamos a pasar a buscar a Belu Belu, Belu es una chica, Borrachina es la calle donde vive Belu es una chica que nada, que contrató el servicio de Black Black Car No, mentira, que se asustó en la aplicación y dijo, bueno, quiero ir a, ¿dónde va? ¿A Valencia? A Valencia Va a Valencia y como solo nos queda de pasada, vení, subíte a mi avión, que de lana, te encargo yo Bueno, amiga, ya pasamos a buscar a nuestro primer pasajero, si la tengo ahí atrás Estamos hablando de Belu, hola Belu, ¿cómo estás? Muy bien Escuchame Belu, me contaba Belu que es la primera vez que yo viajé a Black Black Car, un fiasco O sea, tipo Sí, con vosotros Escuchame Verdad ¿Y cómo fue que te animaste a elegir la Alacar para viajar? ¿Y cómo fue? ¿Cómo pasó todo esto? Pues mira, quería ir a Valencia porque voy a quedar con unas amigas por ahí Sí Y pasar el puente Ah, pero acá puente, puente se le dice al feriado, cuando es muy largo se le dice puente Sí, exacto Me dijeron que por ahí conducir era una fiesta, o sea que es muy complicado Claro Entonces dijiste Entonces dije, pues venga, Black Black Car, me animo la primera vez Pero escuchá Mirá con quién me toca Pero ni que nos hubiera pagado Black Black Car para hacer una publicidad, boludo, terrible, terrible Mirá con quién me toca Igual me parece copado esto porque es como que está lindo, ¿no? Porque gente, más no sé, digo, está bueno, está bueno Para mí la está pasando muy mal ella Ella está pasando mal Sí, quería dormir Pensaba que eran personas mayores ¡Ay, no! Igual mucho no se confundió, boludo Un poquito cercano al COI y él va para Valencia también, ¿más para Valencia? Sí, a recoger otro Black Black Car hacia Paragonja O sea, hablé con el chico y tal y el mismo día que iba a cogerlo me dijo No, al final no voy porque es que es añadir mucho trozo Ah, bueno está, pero no es que te dijo te estoy yendo a buscar y de repente nunca apareció No, no, sí, sí, yo pensaba que me iba a recoger y yo estaba allá donde me iba a recoger Ah, de repente me dijo, no, no, que no voy Ah, un colgado terrible, un garga, chabón ¿Y ahí cómo hiciste? Pues nada, me tuve que buscar otra forma de ir Ah, está bien, ¿otro Valoracar o otra...? Sí, me tuve que coger un tren porque no había más Valoracar Claro, encima el tren, el tren es muy costoso, o sea, qué sé yo, un tren hasta, cosa cuando salía, 70 euros más o menos me salía a sacármelo hoy un Renfe a Barcelona ¿De Alicante a Barcelona? De Alicante a Barcelona O sea Más o menos 70 euros, una barbaridad, ¿entendés? O sea, y el Valoracar es una opción económica copada, a la quemar que el chabón ¿Y qué pasó con tu plata? Ah, me la devolvió ¿El Valoracar te la devolvió? Sí O sea que vos le pagás a Valoracar y el Valoracar le paga a la persona Sí Es como un intermediario, sería Ah, está bueno, es un tema copado Sí O sea, nadie pierde salvo si te cagas ni perdés tu tiempo Hay una... O sea, el tipo que no cumple con Valoracar, ¿tiene una penalidad? No lo sé Sí, lo podés puntuar mal Porque estaría bueno que el chabón que lo cumpla a él, tipo, que el próximo viaje le hagan un descuento o algo, viste ¿Qué sé yo? Tiene puntuación Claro Vos podés puntuar así El mejor lugar para pegarle a la gente, ¿saben dónde es? En el bolsillo Así que si se porta mal como Valoracar, tú quieres acá Y si se porta bien, dale un plus Eso sería como para mí la... Tener la onda para que funcione bien Bueno... Ya estamos yendo hacia... Un lugar donde pegarle a una persona Estamos yendo hacia Valencia Les hice probar el mate a Belu que no me dejó grabarla Fue muy divertida la reacción de Belu tomando el mate, no lo grabé porque no me dejó Y ahora vamos rumbo a Valencia y por ahí... ¿Le gustó? Sí, le gustó, le gustó Va, parece que le gustó Vamos a sacar a las cosas Por ahí lo probó Iván, no mencionaba, pero por ahí Iván prueba el mate Vamos a ver qué onda Bueno, ya dejamos a Belu y a Iván acá en Valencia Estamos yendo a recoger a otras dos personas Estamos yendo a buscar a Marta con otra persona más que no sabemos si es su pareja Quién es, es un amigo, amiga, no sabemos quién es Bueno, estamos yendo a buscar a Marta Y nada, ¿qué te pareció a Belu y a Iván? Muy de macanudo Los dos muy copados Ves ahí como que se mete en el shopping, ves ahí Estamos yendo al GPS que es una locura Escuchando Cerati Y vamos a ver qué es lo que nos pasa en la segunda parte En esta nueva recogida Esto de la música igual como que mucho no va porque me cobró al derecho de autor, boludo Bueno amigos, estamos en la segunda tanda de este viaje Y tenemos dos pasajeros muy especiales Pero ¿por qué están especiales? Porque no hablan castellano Estamos con Marta y con Gabriele Hola Ciao También se dice Ciao También es hola Ellos hablan italiano Y bueno, ¿quieren contar su experiencia en Blu y a Kar o no? A mí me gusta mucho Blu y a Kar siempre la uso Y tenés todas las experiencias positivas porque recién el chico antes Tuvo un problema que una vez lo dejaron plantado Me dijeron que pasaban y no pasaron Ah sí, pasa Algunas veces pasa Ah, ¿pasa? Sí, siempre me ponen un poco nerviosa hasta que no llegue el coche Hasta no llegue el coche Sí, pero normalmente está bien Y luego cuando estás en el coche siempre es así de triste Y es divertido, pegamos buena onda y todo ¿Están de vacaciones chicos? Sí Ahora van a Barcelona, ¿qué van a hacer en Barcelona? Hoy he encontrado a mi amiga Sara Sara Italiana Qué lindo nombre Sara La verdad que muy lindo nombre En Barcelona ¿Y vos? ¿Estás con ella? Está perfecto Él es mi nombre ¿Pero qué onda? ¿Hacen todos juntos así? ¿O se dividen y dicen Bueno, yo hoy me voy para allá mi amor? Alguna vez pasa y yo voy a estar aquí y él Y va por allá Está bien, listo Bueno, me encanta Estamos en Europa chicos Así que bueno, ahora nos queda el viaje para Barcelona Voy a ver si les puedo hacer probar el mate ¿Ustedes qué dicen? ¿Se lo voy a hacer probar o no? Bueno, acá Gabriel está probando el mate Me dice que es similar a la alcachofa Puede ser ¿Tipiacho o no tipiacho? Sí Bueno, bueno ¿Piu meno? Piu bueno ¿Y usted? ¿Usted quiere probarlo el mate? No, yo lo conozco Ah, ya lo conozco Bueno, acá dejamos que el señor tome el mate tranquilo Parece un gaucho, es todo un argentino este chico, mirá Bueno, acabo de llegar a Sitges, venimos con nuestros amigos Marta y Gabriel Y acá con Mauro el piloto increíble Ok, me dejan a mí en Sitges y ellos llevan para Barcelona ¡Ojo al piojo! Bueno, ya dejé a los chicos Me dejaron ellos a mí, acá en Sitges Me vine a la casa de Ala Nos reencontramos con Ala después de tanto tiempo ¡Miedo! ¡Miedo tengan! Y bueno, esto fue como viajar en Blablacar Espero que lo puedan utilizar, es una aplicación muy copada Y amigas, amigos Es una mierda esa aplicación Es una mierda Como todo en esta vida es una mierda esa aplicación No vayan con esta gente porque después se van a arrepentir Bueno, yo vine a traerles la medicación Alan Porque la está pasando mal de la cabeza Y vine a traerles la medicación Así que bueno, amigas, amigos Nos vemos en el próximo video ¡Chau chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!